Bueno gente, estamos en una nueva temporada y es una nueva temporada TOTS, que no es cualquier cosa Así que vamos a ver, voy a reaccionar con ustedes a esto porque yo no lo he visto todavía Estoy en vivo en este momento, pásense a Twitch, por favor No, no, este video es para YouTube Entonces empezamos con un 3.80 Que nos vale mondada, todo esto nos vale mondada Eh, todo esto nos vale mondada, ya Y aquí ya empezamos con algo, pero miremos este que es 2.82 nada, aquí ya empezamos Con jugadores TOTS de la Eredivise El señor TC Que, eh, no creo que se diga así, no Pero que este maná ha servido para algunas evoluciones y cosas así Vamos a ver que estilos tiene Bueno, 3 estilos, está bien Oiga que lindos estilos tiene este man, que lindos playstyle Tiene todos los de defensa Todos los de defensa Para lateral, Wipeb, que a mi me gusta A mi el Yoki me gusta en lateral Me gusta intercepciones muchísimo en lateral Ya el resto pues obvio Como no, el anticipar, brutal Primer toque, parece normal ahí Me gusta estos dos en lateral también Me gusta estos dos en lateral Para ese pasecito así al extremo Está bien Claramente le falta ritmo Pero vean 4 y 4 1.83, elevado, elevado Warrex que no son malos Puede ser central, ojo ahí al dato Puede ser central Para centrar el ritmo si está chévere Ah, es live Es live Puede mejorar O sea, puede llegar a un 91 de aceleración 90 de velocidad sprint Es live, sí señor Es cierto El físico Si le falta demasiada agresividad Muchísima fuerza La defensa está Top, top Está muy top para un lateral O sea, está muy bien 1.83 de estado Regate Para lateral está flojo En este momento Reacciones muy malitas Eso sí El pase está muy bien Como les digo Playstyle O sea Yo le daría una Yo sé que va a sonar como a ustedes les gusta Pero yo le daría una probadita Yo le daría una probadita ¿Por qué no? Ahora De central no tanto Porque 84 de compostura No me gusta en un central Pero igual Lo probaría Lo probaría Ahora si sube 2 puntos 86 de reacción 87 de compostura Se compone un poquitico Pero tampoco Tampoco demasiado Pero la verdad Lindas stats O sea Para ser el primero Que sale en temporada De una vez ahí Rico, rico Voy a probar Probar ahí A ver qué pasa Bueno Aquí 83 2.83 también Y aquí ya vamos con Bowen Yo les cuento Bowen Esta es la tercera carta Que le sacarían en este juego Yo probé la primera carta especial Que le sacaron Y era un tipo Super, super, super picante Muy picante este man Eso sí Si ven la cara Si ven la cara De Bowen Pero ya del muñequito De FIFA arriba No se parece Que le hubieran hecho Algunos tratamientos estéticos De esos señores Que tienen 55 años O sea Un año más que yo Y los estiran así Se ve rarísimo Pero bueno Fuera de eso Este tipo La primera carta que provee El super picante Y rápido O sea Muy ágil Y muy muy rápido Entonces Me llama la atención Esta carta Vamos a ver 4 y 4 Le va en ataque Me dio un defensa Ey Me llama la atención Digo Pero obviamente No estoy diciendo Que va a cambiar algo En su equipo Empezando que no tiene 5 skills Pero bueno ED DC Ritmo Para DC Bien Para extremo Le falta un poquitico De velocidad sprint El físico Tiene algo de fuerza Buena energía Buen salto El regate Está buenísimo Está buenísimo Este si no es light Este si no es light Es un año menos Sí Pero El regate Está buenísimo Pues Ahí la agilidad Un poquitico Cuanto mire El pase Está Buen pase corto Buenos centros Buena visión Pase largo Subiría Y unos dos punticos Digamos con esa visión El efecto Si no me gusta El tiro Está muy bueno Remates Fuerza de tiro Normal Long shot Bien Y tiene muy buenos Playstyle También O sea Tiene muchos Playstyle Tiene tiro de calidad El Tiro de calidad El Tiro de Fortnite El Kamehameha El Tsunami El Culebrita 1100 Bueno todo El José José Juanete Bueno todos eso Están bien Están bien Aunque yo siento que este Ya no está tan chetado Pero puede volver a estar chetado Obviamente Eh Yo creo que para los que inician tarde Estas carticas están bien Y Para uno que Otro partido De uno de revulsivo Mientras los mete En SBC Claramente Porque sabemos que van a terminar En SBC Esa es nuestra realidad Esa es la realidad De nosotros 5-83 No 84 Y aquí Ya se pone muy sabroso Y se pone muy sabroso Porque My No Primero es un jugador Que en la temporada Lo ha hecho bastante Bastante bien En un equipo tan muerto Como el United Eh Y segundo Porque los que Alguna vez evolucionamos Son My No Pues nos ilusionamos Con esta carta Vamos a ver 4 y 5 Bien ahí Elevado Elevado Brutal Digamos para MC Eso O Rex Para MC No tanto Pero no Pues tampoco Son horribles MC 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 Me gustan Estas posiciones Porque fácil Acomodarlo en la cancha Para cualquiera De esas posiciones Que no sea MC O El ritmo Está top Top MC O Pues le faltaría Un poquito de velocidad Spring La aceleración Es brutal Eh El físico Le falta algo De agresividad La fuerza Está muy bien La defensa Está bien Pero no me gustan Las intercepciones Regate Le faltan reacciones Me preocupa Las reacciones Más que la compostura Muchísimo Más las reacciones Que la compostura Me preocupa Me desilusiona un poco Lo que estoy viendo De esta carta El pase está bien El tiro Pues para un MC No está mal Uff Los playstyle Están Están lindos Están lindos Los playstyle Me hubiera gustado Más un intercept Ya que tiene Ya que tiene Baja las intercepciones La estamina Tampoco es gran cosa O sea Están las stats Hay unas brutales Y unas malitas Pero los playstyle Están buenos Los playstyle Están bien buenos Este Goku Úsalo O véndelo 284 más 284 Y aquí es donde De pronto vienen Empiezan las preguntas 386 O 287 No Yo si me voy Por 386 O sea Cuando es así Yo si me voy Por 386 De hecho Es muy diferente Si fuera 285 O 3 O Perdón 385 O 286 Ahí voy por los 286 Porque estoy garantizando Dos caminantes De una vez Así que me pueden servir Para alguna plantilla De SBC Que esté haciendo Acá yo voy por 386 285 Uno Tototá Bueno Me Pack de 7 85 más O Pack de 487 más 487 487 Toda la vida Sobre todo Para los SBCs que van saliendo Que Que piden demasiada media Por ejemplo Haber Si ustedes vieron Todo lo que pidió Medidas 90 O media 89 Todo eso Creo que Ferdinand pidió 91 ¿No? Entonces Voy por 487 Toda la vida Ahora Ahora Ojo No, no Espérese 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 Aguante el viaje Hay que pensar Que Cuando salga Cuando lleguemos A este Todavía estamos En No, no es una Estafa BVP Porque Yo no estoy Recomendando este Para que le salga A ustedes Un TOTS Super Hiper Hiper Mega Top Bueno No es por eso Yo estoy hablando Es para SBC No hablo Para otra cosa Ahora Pac 7 85 No, no, no Yo igual voy Creo que voy Por el 487 Voy por el 487 Totalmente Eh 584 Normal 1085 Bien ahí 583 Que miércoles En nivel 35 Un 583 Hay 3 Tuki Todos estos Bien Y aquí viene Otro problema Dicen Unite Dan esos sobres Me ha ido Mucho mejor El 487 Si Aquí viene Otro problema Carlos Alberto O el sobre Y porque es un problema Porque yo sé Que hay gente Que da por caducado A Carlos Alberto En esa época En serio Han jugado FIFA Alguna vez Con el respeto Que se merecen Vean Carlos Alberto El normal Todavía rinde De hecho Este Carlos Alberto Lo que pasa Es que uno Lo que ve Son las stats Pero entiendan Que los iconos Top Tienen algo más Entonces Tampoco es una decisión Tan tan fácil Para mi Depende mucho De como llega Eh Como llegues O como llega Tu plantilla A este momento Para mi Depende de eso Migue Y los vas a tener En las posiciones Que él puede jugar Por eso A eso voy Para mi Depende como llegue Tu plantilla A ese momento Esa es la cuestión Y si tu tienes Un super lateral O tienes Muy buenos centrales Pues no necesitas A Carlos Alberto Claramente Así de fácil Así de fácil Listo O sea Entiendo lo que opinas Carlos Alberto Pero mira como llegó Figo en el anterior Pase de temporada En serio me comparas A Figo Que nunca ha sido Top Con Carlos Alberto Ahí ya tenemos Un problema Ahí ya tenemos Un problema Y grande Entonces gente No es que les esté Recomendando Recomendando a Carlos Alberto Sino Que si hay que mirar Como llega Tu plantilla A ese momento Porque como dice Ahí Edgar Capital mejor Que muchos centrales De los que llamamos Medio top Y eso Solo que por su precio No lo hemos probado Muchas veces Pero este tipo Ha sido un animal Y este Este como tal Es un animal Y sobre todo Pues El playstar Que tiene Anticipar Y demás Entonces Si creo que es Como llegue Tu plantilla En ese momento Si tu llegas Con un hincapié Tots Ve por Carlos Alberto Si tu ya llegas Digamos Con algún central top Y lateral top Y todo eso Pues si ve por el sobre Claramente Ahora también juega Lo que te haga ilusión En ese momento Ya De Bueno Que La verdad es que Un sobre 20-85 No es tan común No es tan común Si Entonces Entiendo que vayan por el Pero si siento Que si no tienes Una super plantilla Está bien Carlos Alberto Pero el resto El 20-85 Gente O sea Yo voy a ir por el 20-85 Claramente Claramente yo voy a ir por el 20-85 Pues porque me Me da para Crear contenido Me da para hacer SBCs Para todo eso Esa es la mejor opción El 20-85 Porque te da Para muchas cosas Pero Carlos Alberto Repito Y ya para terminar El pase de temporada Para Te sirve para Si no tienes Todavía un central super top O un lateral super top Este man Va a rendir todavía Y después de los tops Va a rendir No crean en mentiras Porque es así Y ya Yo solo realmente Analizo el pase de temporada Por ahí Hay gente preguntando Que por una camiseta O algo así Gente Eso todavía no ha salido Ya Básicamente Creo Se les quiere bendiciones Dejen su like Dejen su suscripción Su comentario También comenten De si irían Por más o menos Lo que yo dije O irían por otra cosa Es más que Zambrota Obvio Adiós La premier Tots Y van a ser carísimos Todos Alguien me preguntaba Si vamos a conseguir Un top Por un millón De monedas Y la realidad Es que En stats Si Y de pronto El rendimiento Si Pero un apellido Top De la premier Con un rendimiento Top No lo van a conseguir En un millón De monedas Si necesitan monedas Está U7vibe La página más segura Para comprar monedas Con el código Conra Tiene un 6% De descuento Ustedes ya han visto Videos acá De como se compra Y todo eso Ahí le dan Y acá Acá salen dos Porque yo ya había Hecho el ejemplo Con otro Le dan agregar Descuento Código Conra 6% U7vibe Su página Mi página Y pues Se están ayudando Ustedes con el descuento Y me están ayudando A mi